En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Apoyos para crea de animales domésticos, pequeños negocios y apoyo para la producción artesanal otorgaron los gobiernos estatal y federal a mujeres indígenas de las zonas rurales este jueves en Morelia. Este programa de proyectos productivos para mujeres de las diferentes etnias y o grupos rurales que no pertenezcan a alguna etnia o cuando son de alguna etnia, pero que ya no hablan su lengua de origen. De 740 mil pesos fue el apoyo para impulsar los proyectos de 270 mujeres de 14 municipios michoacanos como Tangancícuero, Ecuandureo, Jacona, Álvaro Obregón y Tanuato. Y este apoyo consiste en que realizan un grupo de mujeres a quienes apostamos y apoyamos por la capacitación en materia de género, pero también de organización, de solidaridad. Para superar la marginación y pobreza que lastiman a las indígenas de Michoacán y romper el círculo de miseria, el programa de organización productiva para las mujeres indígenas prevé garantizar la sustentabilidad de las empresas y negocios. Que es una, preservar la naturaleza, dos, el hecho de organizarse de manera conjunta para distribuirse las tareas y el beneficio económico que en un futuro pueden tener. Cada grupo recibirá 30 mil pesos, suman ya mil beneficiarios, aunque la cifra crecerá si mantienen el programa en convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.